Buenos días, aquí un recorrido sobre de la Vermont, sobre de la Vermont, estamos por la calle 6 Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo, gracias Es que hago videos, si, mira que bonitos me quedan, ya, y los subo a YouTube Miren que bonito está acá Y así no se mueven, aquí vamos, un día fresquecito, soleado, pero está fresco en la mañana Así vamos, miren, mostrándoles un poco de lo que es Los Ángeles Para las personas que no conocen, y para las que conocen también Estamos sobre la Vermont A Vermont y la tercera, donde nos aproximamos Aquí estamos, miren Aquí vamos llegando Miran que bonito La tercera El tráfico está corriendo Aquí están, miren, las nuevas construcciones Ah, está en construcción, edificios, aquí están las construcciones, ¿eh? Aquí es donde trabajan los emigrantes Aquí está donde trabajamos Donde es para ganarse la vida Bien bonito, está acá, miren El tráfico Está acá Mira, qué bonito Si te gustan estos videos, suscríbete, dame un like, compártelo Gracias, gracias Gracias, gracias